Hola, en este video vamos a ver el modo en el que se resuelven integrales de factores que se multiplican entre sí. Como sabemos, no hay una fórmula precisa que nos indique cómo llevar a cabo estas integrales. Siempre tenemos que ver si se pueden desarrollar antes de desarrollar la integral o si no pueden desarrollarse. Existen multiplicaciones que no puedan desarrollarse según el tipo de funciones. Como sabemos, existen el tipo de funciones inversas, el tipo de funciones logarítmicas, el tipo de funciones algebraicas, el tipo de funciones trigonométricas, el tipo de funciones exponenciales. Y cuando las combinamos para que se multipliquen, por lo general no podemos hacer gran cosa con la multiplicación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera raíz de x multiplicando a e a la x? En realidad si yo la desarrollara me quedaría exactamente igual. No se puede hacer una modificación más allá de eso. Igualmente si yo multiplicara, por ejemplo, logaritmo de x por seno cuadrado de x, tampoco podría desarrollarse porque no son funciones del mismo tipo. Entonces siempre tenemos que ver si pueden o no desarrollarse antes de desarrollar nuestra integral en sí. En este caso tenemos dos trigono... perdón, dos algebraicas, quiere decir que sí pueden desarrollarse antes de la integral. Para casos donde no se pueden desarrollar vamos a ver la integración por partes, pero eso lo vamos a ver para nuestro segundo ejemplo. Entonces, en el ejemplo de acá tenemos dos algebraicas que evidentemente pueden desarrollarse. Entonces vamos a reescribir esta integral como la multiplicación de estos dos factores. x cubo por x cuadrada me va a dar x quinta. x cubo por uno me va a dar lo mismo, x cubo. 3x por x cuadrada, todo positivo, todo va a salir positivo. 3x por x cuadrada me va a salir 3x. Antes de que yo desarrolle, puedo ver que estos dos se pueden agrupar ya que son de la misma potencia. Entonces la integral me queda como x quinta más 4x cúbica más 3x. Y aquí podemos aplicar el teorema del cálculo que nos dice que la integral de A más B más C, que aplica igual para restas, sumas y restas, es igual a la integral de cada uno de los términos sumadas entre sí, la integral de A más la integral de B más la integral de C. Entonces como vemos que aquí tenemos puro sumando, podemos aplicar este teorema. Entonces esta integral de arriba la podemos volver a reescribir como la integral de x quinta más la integral de 4x cúbica más la integral de 3x. Y cada una de ellas si nos damos cuenta ya son integrales inmediatas. Para el caso de x quinta, bueno, si no saben esta fórmula, la integral de x elevado a la n, n también aplica cuando vale 1, o sea x elevado a la 1, su integral se va a desarrollar como x a la n más 1 sobre el mismo número de n más 1. Esta fórmula la vamos a ocupar muchísimo, demasiado, así que hay que practicarla. Entonces para la primera integral la podemos realizar ya como x, al 5 le vamos a sumar 1 y me queda x sexta sobre 6. Más la integral de 4x cúbica es 4 veces que multiplica a x cúbica, le aumentamos 1 al exponente x cuarta sobre 4. Y finalmente para la integral de 3x me queda 3 que va a multiplicar a la integral de la x solita que está elevada a la 1, entonces queda x cuadrada sobre 2. En realidad ahí ya está desarrollada nuestra integral, ya desaparecieron los símbolos de integración. Lo que nos queda es entonces ordenar bien y obviamente colocar nuestra constante de integración. Por lo tanto con esta integral su resultado quedaría como dividir algo sobre 6 es lo mismo que multiplicarlo por su recíproco. El recíproco de 6 es un sexto, entonces sería un sexto de x sexta más este 4 con este 4 con este 4 se cancela y queda x cuarta más 3 medios, si lo divido no tiene mitad exacta, yo los puedo reducir, entonces me queda un mecanismo de 3 medios de x cuadrada. Esa sería, bueno, más c, más c, esa constituiría la respuesta en nuestra integral de multiplicaciones. Pero vamos a ver otro modo en el que se pudo haber resuelto de un modo incluso más fácil, más fácil en cuanto a la resolución, pero un poquito más difícil en cuanto a la observación de la integral. Esta integral la elegí porque tiene dos modos de resolverse. Hay otra regla del cálculo integral que nos dice que si tenemos la integral de una función de x multiplicada por su propia derivada, podemos desaparecer a su derivada e integrar únicamente nuestra función original, ya sea su derivada o algo que se le parezca a su derivada. Puede ser que no sea exactamente su derivada, pero podemos transformarla para poder eliminarla. Quiere decir que entonces necesitamos dos cosas. Número uno, saber derivar. En cálculo integral no te puedes echar el clavado si no sabes derivar. Esta es saber derivar muy bien. Y la segunda cosa que necesitas es saber observar tu integral. ¿Qué pasa si yo derivo la función de mayor grado que es x cúbica más 3x? Su derivada me queda 3x cuadrada más 3. Está siendo multiplicada por x cuadrada más 1. ¿Se parecen? Ustedes me pueden decir, no, no se parece, pues yo les podría decir que sí. Si yo multiplicara por 3 a esta función de acá, exactamente me quedaría 3x cuadrada más 3, que es exactamente igual a la derivada de la función original. ¿Qué quiere decir entonces? Que podemos aplicar esa regla. Podemos aplicar esta segunda regla. Entonces puedo reescribir yo la integral de x cúbica más 3x, multiplicando a, vamos a suponer que ya lo multipliqué, 3x cuadrada, ya lo multipliqué por 3, más 3. ¿Puedo inventarme un 3 o cualquier número a multiplicar? Sí, siempre y cuando yo lo saque del lado izquierdo de mi integral con su recíproco. En este caso, como multipliqué por 3 a la segunda función, multiplico toda la integral por su recíproco, que es un tercio. Si hubiera sido 2, hubiera sido un medio, y así. Entonces, ya la regla del cálculo me dice que puedo cancelar esta, entonces únicamente me queda el un tercio de la integral de x cúbica más 3x, dándole el tratamiento de u a la n, que es exactamente u a la n más 1 sobre n más 1, siendo u una función, obviamente. Entonces me queda como un tercio que multiplica a x cubo más 3x. Toda nuestra función, a qué exponente esté elevado a la 1, la elevo entonces al cuadrado sobre 2, porque ese tiene que ser el mismo número. n más 1 arriba como exponente, n más 1 como denominador. Esto como queda una multiplicación de fracciones, 1 por la función, me queda la función misma, x cúbica, más 3x elevado al cuadrado, y 3 por 2 sobre 6 más c. Y esta sería la respuesta. Ustedes me pueden decir, oye, pero eso no se parece, se supone que era lo mismo. En textos de cálculo, cuando aplican esta regla del cálculo, por lo general su resultado va a llegar hasta aquí. Pero ustedes pueden desarrollar este binomio y dividirlo sobre 6 para ver si es verdad que nos da eso. Es más, vamos a hacerlo, vamos a desarrollarlo. Esto es totalmente básico, es de álgebra, es de secundaria. Nos dicen que a más b elevado al cuadrado, o sea un binomio elevado al cuadrado, es un producto notable que se desarrolla como el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más b al cuadrado. Entonces evidentemente ahí tenemos un binomio elevado al cuadrado, vamos a desarrollarlo. x cúbica, que es a elevado al cuadrado, me queda como x sexta. ¿Por qué? Porque los exponentes se multiplican, 3 por 2, x sexta. Más el doble producto de a por b, primero vamos a multiplicar a por b, x cúbica por 3x me queda 3x cuarta, por 2 me queda 6x cuarta. Mi término b que sería 3x elevado al cuadrado, 3, perdón, me queda como 9x cuadrada. ¿Por qué? Porque el cuadrado afecta tanto a la base x como a su coeficiente 3. Y esto sobre 6. Dividir todo una variedad de sumandos, perdón, me faltó el más, entre un denominador en común, es como dividir a cada uno de los sumandos por el mismo denominador. Entonces x sexta sobre 6 me queda un sexto, perdón, un sexto de x sexta. De 6x cuarta sobre 6, pues este 6 con este 6 se cancela, me queda x cuarta. Y 9x al cuadrado entre 6 me queda como, le saco tercera a 9 que es 3, tercera a 6 que es 2, más 3 medios de x cuadrada, más su constante de integración. Y es exactamente el mismo resultado que tenemos aquí arriba. Entonces, ojo, en los textos y en los exámenes les van a venir muchas de este tipo, muchísimas, para que ustedes sepan observar si una de las dos funciones es la derivada de la función de mayor grado o si se le acercan. Si se le acercan, ustedes pueden transformarla, pero si es transformada, necesitan sacar el recíproco del número que necesitaron de este lado izquierdo de su integrado. Bueno, para nuestro segundo ejemplo, tenemos de nuevo un par de factores que se multiplican entre sí, pero en este caso no se puede desarrollar como en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque ambos factores pertenecen a dos tipos de funciones diferentes. 5x cuadrada es algebraico y coseno de x es un término trigonométrico. ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos con este tipo de integrales? Vamos a aplicar la integración por partes que por fortuna para todos está desarrollada ya en una fórmula. La fórmula nos pide encontrar a u, adv, av y adu. ¿Quiénes van a ser? Ok, vamos a empezar por irnos a nuestra palabra que hemos formado con el tipo de funciones, y la p, y vamos a determinar nuestros dos factores a qué tipo de funciones pertenece. 5x cuadrada pertenece al tipo algebraico, coseno de x pertenece al trigonométrico. ¿Quién aparece primero? La algebraica. Quiere decir que esa va a ser el papel de u. U va a ser entonces igual a 5x cuadrada. Por consiguiente, dv va a ser nuestro segundo término, coseno de x. Ahora nos piden encontrar v y du. Mira que si yo derivo du con respecto a x, tengo 10x. ¿Por qué? Lo que me están pidiendo realmente en du es la derivada de u. Entonces aplico el teorema de derivadas, me queda 10x, pero me están pidiendo du solito, por lo tanto du yo despejo y me queda 10x diferencial de x. Y vamos a encontrar ahora v. V no es más que la integral de dv. Tenemos que dv es coseno de x. Por lo tanto, su integral va a ser seno de x. Y ahí tenemos ya nuestros cuatro elementos que nos piden. Tenemos u, dv, du y v. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos en la fórmula. Si yo sustituyo la primera parte, en realidad me va a quedar igual exactamente a lo que tengo aquí. Así que puedo empezar a sustituir a partir del igual. U, 5x cuadrada, v, ¿quién es v? Seno de x, menos la integral de v por du. V es de nuevo seno de x. Y de u, 10x diferencial de x. Como podemos ver, nuestro trabajo únicamente es ver si la primera parte realmente no tenemos que integrarla. Únicamente tenemos que ver si se puede agrupar, si podemos sacar un signo en común. En este caso, aún no se puede. La segunda parte de nuestro trabajo es resolver nuestra segunda integral a la que llegamos. Nos encontramos con que tenemos de nuevo un par de factores que no pueden multiplicar entre sí. Pero no quiere decir que la integral no tenga solución. Quiere decir que tenemos que volver a desarrollar la integración por partes. Esta es entonces nuestra nueva integral. No siempre sucede, claro. A veces desde la primera sustitución nos queda aquí una integral inmediata y la desarrollamos y sencillamente conjuntamos el resultado. Pero este ejemplo nos llevó de nuevo a tener que aplicar la integración por partes. Vamos a decir ahora, igualmente de aquí, quién es u y quién es dv. En este caso ya vimos que las algebraicas son u. u en este caso es 10x. dv va a ser el seno de x. Únicamente si nos da nuestro trabajo van a intercambiarse las posiciones. La derivada de u, o sea de u, es 10. Y v es únicamente la integral del seno de x. La integral del seno de x es el menos coseno. El coseno negativo de x. Por lo tanto vamos a decir que esta integral va a ser igual a u, quién es u y es x, quién es v. Nuestro nuevo v es menos coseno de x menos menos la integral de x. Aquí de una vez puedo darme cuenta de que estos dos signos negativos están chocando entre sí. Por lo tanto puedo aplicarle n signos y menos con menos me queda más. Entonces se convierte en más la integral del coseno de x y multiplicado por du que en este caso es y es. Diferencial de x. Todas las integrales deben llevar su diferencial. Aquí que podemos hacer. Podemos sacar este signo en común. Nos queda como menos 10x coseno de x más el resultado de esta integral que es. Aquí si se dan cuenta ya tenemos únicamente multiplicando una constante a una función. Esto puede reescribirse como la integral de 10 coseno de x. Y la integral de 10 coseno de x sabemos que es igual a 10 veces la integral del coseno de x es 10 veces el seno de x. Por lo tanto entonces tenemos menos 10x coseno de x más ahora su respuesta 10 seno de x. Y con esto podemos ya escribir el resultado completo. Nos olvidamos por un momento de la primera integral para pasar a la segunda pero ahora tenemos que conjugar todo el resultado completo. Nos queda aquí entonces el resultado de nuestra integral integral que podemos llamar y. Esta sería y. Va a ser igual aquí en 5x cuadrada seno de x y nos quedó aquí este menos que quedaría de hecho aquí va a chocar con este menos de y nos queda como más 10x coseno de x más 10 ahora estamos en esta parte 10 seno de x más c porque hemos terminado de integrar y esta constituiría la respuesta a nuestra integral. Parece complejo, esto realmente no lo es, pero debemos siempre de tener presente esta fórmula. Cuando tengamos dos factores que no pueden multiplicarse inmediatamente porque no son el mismo tipo de función, tenemos que sacar los elementos que nos pide u, dv, etc. derivando, integrando, que ya deben estar dentro de sus conocimientos, aplicamos la sustitución, desarrollamos la integral a la que nos lleva y conjugamos todo el resultado en sí. Y pues bueno, este ejercicio fue para Tania y para Miguel de Vocacional 10, perdonen la tardanza pero bueno, aquí están las integrales cuando se multiplican dos factores. Pues bueno, a estudiar mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!